Protagonistas de primera línea. Yo tuve la suerte de tener en mi comando a Heredia, que luego que murió en combate, porque realmente nosotros que fuimos la fuerza civil armada más grande el 14 de junio porque tenía algún nivel de adiestramiento, pero luego el pueblo no tenía ningún adiestramiento. El mismo miembro del PRD que encabezaba políticamente la guerra no tenía adiestramiento militar. Entonces los militares que se levantaron en el 25 allá no eran tantos. Estamos hablando de que podía haber 200 militares. Entonces por esa razón nosotros tuvimos que participar y los RANA eran la fuerza élite y libró combate increíble y aprendimos tanto en la academia del Parque Eugenio María de Hostos como en nuestras propias academias que hicimos en el comando B3 en la parte ya de Villa Francia. Gracias. Yo quiero esta dinámica de preguntas y respuestas con mis compañeros. Adelante, Ivonne. Sí, una gesta importante que hay que rememorar. Sin embargo, se me antoja en el aspecto puramente político hacer una especie de extrapolación. Se hablaba de vuelta la institucionalidad remanente, el trujillismo, la salida de Juan Bosch. Ahora, ¿cuál es la reflexión 52 años después en comparación con ese país político, con instituciones frágiles y con muchos cuestionamientos? Cualquiera de los panelistas, por favor, que me pueda hacer esa reflexión. Miren, para mí es muy doloroso recordar esto y tener que decir que los herederos de Bosch, los herederos de Bosch, se parecen más a los golpistas que a los constitucionalistas. Y el propio PLD, frente a esa realidad de que su comportamiento está más cerca de los golpistas que de los constitucionalistas, también hace que ese partido esté cada vez más lejos de Bosch. Porque Bosch fue el profeta y el hombre que condujo aquello. Y tenía un inmenso respeto de todos nosotros. Pero vos era un hombre contra la corrupción. Metió preso a su primer asistente. Así es. De seguridad. Así es. Vivía predicando con una vida humilde. Yo fui su amigo y antagonista. Él practicaba lo que predicaba. Claro, y ahora tú te encuentras que para los herederos de él es una gran cosa exhibir lo que han acumulado sin poder explicarlo. La actualidad es un desmentido de aquello. Y yo creo que la mejor forma de recordar lo que significó Abril es el crecimiento de la macha verde, que restaura incluso parte de lo que en aquella época era un bandera que le llevábamos todos. Don Rafael Ventura. Aunque ustedes, el gobierno de Estados Unidos estaba mejor armado que ustedes. Ustedes tenían el arma más poderosa de todas. Era el arma. El alma. El alma comprometida con un ideal. Y los ideales son a prueba de balas. Después de ese tiempo donde ganamos, no ganamos la guerra, pero hubo que negociar y ganamos reivindicaciones y una serie de cosas, que pienso que se han ido perdiendo en el tiempo. En este momento que vivimos ahora, ¿qué usted nos puede decir si valió la pena? Si valió la pena la lucha. Si todavía quedan cosas inconclusas que debemos de luchar por conseguir. Si en este momento los dominicanos tenemos que abrazar esos ideales y hacer una revolución contra la impunidad y contra la corrupción. Miren.